Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Azal Suba, esta es mi decisión, nadie debería interferir. Azal Suba es un nombre que se ha mencionado y discutido con frecuencia últimamente. Interpretar el papel principal en la serie de televisión más amada y vista de Turquía y ser amado y apreciado. Por toda Turquía es considerado un récord por muchos. Azal Suba es una mujer fuerte que toma sus propias decisiones y no permite que nadie interfiera. A pesar de lo que se ha dicho de ella y las conclusiones a las que se ha llegado. Azal Suba está decidida a tomar sus propias decisiones y está decidida a no interferir en los asuntos de nadie. Suba renuncia al control de toda su vida y se protege a sí mismo en asuntos que nadie permite. Maneja su vida tomando sus propias decisiones y no permite que nadie interfiera. Aunque Suba sabe que sus decisiones pueden no ser aceptadas la mayor parte del tiempo, cree que sus decisiones son correctas. Usted sabe que las restricciones y las presiones suelen ser difíciles, pero no permita que nadie se interponga entre ustedes. Suba quiere que se escuche su voz y que sus decisiones se tomen de una manera que no permita que nadie interfiera. Suba, que no permite que nadie decida sobre su propia vida, trata de protegerse. Quiere que sus decisiones se tomen de una manera que no permita que nadie interfiera y quiere tener el control de su vida. Conoces la importancia de tu derecho a ser escuchado y a tomar tus propias decisiones para no dejar que nadie interfiera. Azal Suba quiere que sus decisiones se tomen de una manera que no permita que nadie interfiera y que se respeten las decisiones de los demás. A pesar de lo que se ha dicho sobre él y de las conclusiones extraídas, Suba elige tomar sus decisiones de manera que no permita que nadie interfiera. Suba es una mujer fuerte y decidida que puede tomar sus propias decisiones y no permite que nadie interfiera. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.